hola mi gente bonita muy buenos días buenos días mi gente preciosa acá ando paseando les voy a grabar un poco de aquí donde andamos espero que sea de su agrado la verdad nos puede grabar muy bien porque voy en el carro verdad pero pues ahí les voy a grabar un poquito mira las flores de muerte pues ya viene el día de muertos y tienen flores de cimpasúchel tiene una planta arriba y ya cuando yo voy me deja dormir arriba y arriba ahorita están por el tiempo este el ángel de la independencia mira como aquel día ya se me va a grabar cuáles plantones son plantones entonces no Aquí andamos en la ciudad de México. Les voy a grabar un poquito de nuestro país. Bueno, al último nos tocó un buen chofer, le voy a grabar un poquito de aquí, aquí donde andamos ahorita, el chofer se quiso parar, pues de hecho no iba a grabar tanto, pero bueno, aquí andamos yo y mi esposo, disfrutando un poquito de la vida, la verdad, porque pues ya ven que yo no salgo a ningún lado, pero hoy me tocó la bendición y aquí andamos, miren, aquí andamos ya a la salida de México, ya aquí hay como cabañitas para ir a comer, miren, un lago bien precioso, espero que disfruten este momento, verdad, porque yo lo estoy disfrutando bastante, miren, un paisaje bien hermoso, de verdad, todo bien bonito, esta salita, no sé si les vayan alcanzando a ver, les voy a enseñar unos caballitos, miren, ahí hay más cabañas, y el sol está bien precioso, la verdad, está corriendo bastante vientecito, verdad, bien frío, pero, pues aquí andamos, grabándoles un poquito y espero que este video sea de su agrado, los disfruten como yo lo estoy disfrutando, de verdad, miren, ahí hay tres caballitos, todo bien, bien hermoso, de verdad, y aquí hay tres perritos que pues se miran gorditos, quién sabe si serán de la calle, verdad, pero aquí están, juegos para los niños, cómo me gustaría que mis ñatitos hubieran venido a disfrutar el momento conmigo, pero bueno, es algo que pues fue de rapidez y pues aquí andamos, verdad, no pensé que fuera a salir tan temprano, pero salimos temprano y pues aquí andamos. ¿Te entes con este nuevo abuelo? Vaya a grabarlo, vaya. Pero este lado sí va a ver también. Por aquí no hay nada, vea. Era como para que hubiéramos venido un día a un fin de semana con los niños. Con Samuel, la Rube. Allí, me gustó bien algo allí. No hay nada, vea. No, 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 no. Vamos a estar. Vamos a estar en cuenta. ¿Verdad que ya está quedando un día? ¿Por qué? Porque brincaba. No brincaba, sino un recinadero que tenías. Vaya, hay una, y siempre al día siempre allá, no tenían así. Y siempre al día ya no tenían las armadas, si no tienen las freitas. ¿Ahorita hay el freno en la carta? Déjame aaltre a la carta. ¿Dónde quieres? ¿Quiere allá o qué? Allí, hombre. Aquí vamos a almorzar Vamos a almorzar porque bueno Mira, estas son las flores de cine Buenas tardes Sí, para él, sí El cafecito me lo va a dar ahorita Qué diferencia con el muchacho Bueno, mis señoras hermosas Las invito a comer, miren Me voy a comer esta quesadillita Ahorita voy bien tranquila, bien contenta Pero dejen que llegue el momento Este es de hongos Con queso Este es campechano Aquí tenemos la salsita, mira Me estoy tomando un cafecito de olla También, miren Mi esposo está comiendo su taquito Dice que no lo grave Porque le da pena comer Está comiendo sus taquitos de chorizo Ahora sí que provechito para todos aquellos Que están comiendo ahorita a esta hora Son como a las once, ¿verdad? Bendiciones para todos ustedes Y aquí les estoy grabando Lo que estamos almorzando Pasamos a este restaurante Que le dicen Quién sabe cómo le dicen Pero aquí andamos, miren El oso, porque ahí está el oso ¿Será carne de oso? La cabaña del oso Ah, la cabaña del oso Ah, eso Esos ¿Para qué? Mírase ver un oso Vaya, mira Bien bonito Para que grabes un rojo Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir para acá Quiero ir para acá ¿Vas al volcán? Ah, me gustaría ir al volcán Tú nunca has ido Al volcán Dale para adelante Ah, me gustaría ir Sí, la señora es una Trabajadora ahí La gente estaba acostada Yo dije Yo dije Yo no sé Para ¿Qué? Ya Aquí ya no está No frío Frío A mi bien Le dio Frío Por él No frío Sí, la señora es una Hay una cartera, hay muchas flores. Mira las flores de... ¿cómo se llaman? ¿De qué? Sampasuchi. No, las otras, las amarillas, amarillas. Exacto, Sampasuchi. Échate unos dos kilos. ¿El melona cómo dices? A treinta y así. A treinta y cinco la pieza, dañita. Mira viejo, llevamos naranja para los niños. ¿Eh? Ay, la mosca. Miren, aquí está la tuna y nos gusta bastante. Llévate de la más madura. Ellas están bien bonitas, las maduritas, grandotas. Llévate unos dos kilos. Ya. Ya, con esa vieja van a empezar. Gracias. La naranja viejito. Sí. El naranja otro ahí enfrente. ¿Eh? Nada más para que grabes allá enfrente. Se va muy abajo. Está grabando, está grabando. Para que grabes allá, era lo blanco aquí. Miren lo hermoso que se mira, ¿verdad? Y como desviate así para el lado. Mira, este blanco es... Mira, esta es esa flor. Mira, esta es esa flor. Mira, esta es esa flor. nochjalá decirle una flor. Solo hay que maquillire. Piäla jarretar ober n system. Sí, mira.